Bueno, ¿cómo están? Soy Felipe y bienvenidos al unboxing de esta cajota que están viendo acá. Esta es la edición de colección de God of War, el juego que hemos esperado más de 5 años, desarrollado por Santa Mónica Studio y que llega por fin este 20 de abril a PlayStation 4 y tenemos acá la edición de coleccionista que te viene con todo esto que ven acá atrás. Tiene la estatua de Kratos de 22 centímetros de alto, tiene un estuche de colección Steelbook, tiene unas figuritas talladas de los hermanos Huldra que son parte de la historia, tenemos una litografía exclusiva, tenemos el mapa del juego que creo que es de tela y varias cosas digitales incluyendo un arma, un escudo, cómics y libros, este es lo que más me interesa, el libro digital de arte y el tema dinámico para que cambies a tu PlayStation 4. Así que han llegado muy pocas unidades acá a Latinoamérica, así que si estás interesado, anda a tu tienda y pregunta si es que les queda alguna edición porque probablemente vuelen, sobre todo que ya muchas de ellas ya están pre-reservadas. Así que con ustedes el unboxing, el primer unboxing acá en Perú de la edición de coleccionista de God of War. Y 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Ya no es coleccionable! Ok, y dentro de esta caja tenemos... ¡Wow! ¡Miren esto! Ok, entonces vamos a dejar la otra caja por acá. Está al revés. ¡Oh! ¡Miren esto! Ok, el arte principal que han visto en todas las portadas y en los posters. ¡Qué bonito! Y que... Bueno, entonces era una caja dentro de una caja. Tenemos acá toda la... Hasta acá arriba dice God of War. En todos los lados de las cajas siempre hay como que estos... Estos símbolos nórdicos. Y creo que se abre así. Sí. Ok. Están listos. Entonces tenemos esto que vamos a ver si es que encuentro alguna app para traducir esto en tiempo real. Que esto está escrito, no sé en qué idioma nórdico. Tenemos el Steelbook. Que viene con este símbolo nórdico. Y acá en la parte de atrás no tengo ni idea de qué cosa dice. No sé si en el juego esté la solución. Y obviamente te viene con el código digital y el disco. Que ese es básicamente el mismo disco que te viene en la caja normal. Y aparte de eso, bueno, tenemos esto que dice God of War. Vamos a sacar esto. Ok, y acá adentro venía esto que dice God of War. Que supongo que será la litografía. Que es esta imagen de Kratos con su hijo. Con un montón de guerreros que parecen los White Walkers de Game of Thrones. Tenemos este que es el mapa. Que sí, que es una tela especial. Parece... No sé si estoy seguro si es microfibra. No, no creo que es microfibra. Pero es una tela súper suave. Y con esto, señores, les presento al mapa de Midgard. Que de hecho este es el mapa que he estado explorando por más de 70 horas en el juego. Que incluye varias cosas. No quiero spoilerles nada más. Pero este es el mundo que recorres. Y básicamente este es el primer God of War mundo abierto. Donde hay misiones secundarias y un montón de cosas. Y recorres un montón de tiempos. Me gusta mucho el estilo de la tela. O sea, se siente muy bien. Lo puedes poner como que fuera un... No sé si un mantel. Pero, o sea, se siente bastante bien. Y el corte está como parece un pergamino antiguo. Y luego tenemos esta cajita de acá. Que supongo que vendrán acá las estatuillas. Y acá tienen un vistazo más de cerca de las estatuas chiquitas de los dos hermanos. Que de hecho están mucho más detalladas de lo que esperaba. Están bien bonitas. Y como ven, incluso una es más alta que la otra. Y ambos juegan un papel importante en la historia. Y bueno, eso es lo que venía en la parte de la caja. Pero falta lo más importante. Que falta ahí. Así que... Y después de sacarle todo el scotch y la protección. Que de hecho está muy bien protegido. Tenemos acá la hermosa estatua de 22 centímetros de altura. Que tiene a Kratos y a Treu. Sacándole la mugre a dos soldados en Midgard. Y es impresionante el detalle. O sea, miren nomás el detalle. O sea, todo esto es relieve. No es solo, es como que no solo es pintura. Cada una de las cosas. El detalle en la nieve. Bueno, no sé si sea nieve o sangre. La base. De hecho es una de las estatuas más detalladas que he visto. Que ha lanzado PlayStation en toda su historia. Incluso tiene esto del pelaje del abrigo de Kratos. Tiene esto que es... Que de hecho este es el mismo logo que parece el Omega. Que es donde Kratos agarra y pone su hacha. Su bolso. Sus botas. Y realmente incluso el hacha de Leviatán. Que también está súper bien detallada. Y también el detalle de esto. Esto de hecho está muy protegido porque el arco de Atreus como ven es súper frágil. Además, esto es cuerda. Entonces todo esto es hecho de, no sé si plástico o cerámica. Una aleación rara. E incluso miren esta flecha. Esta flecha que está atravesando el ojo del soldado. Está... O sea, esto es ultra frágil. De verdad es una de las más bonitas. Vamos a ver qué dice abajo. No, dice 2017. Sony... Sony Entertainment. Entonces esta es la estatua que te viene en la edición de colección. Y también en la Stone Mason Edition. Que es una edición que te viene un par de cosas adicionales. Pero desde ya, esta creo que es la estatua. Este es el centro de atención. Que de verdad es una de las estatuas más bonitas que he visto que ha hecho PlayStation. Y eso que tengo varias de ellas. Aparte que el juego realmente está espectacular. Ya hice mi reseña. De hecho, el enlace está en la descripción de este video. Y de hecho, pronto vamos a estar sorteando una de estas. Así que atentos a mi fanpage. También están los enlaces en la parte de abajo. Y nada más. Recapitulando. Tenemos la estatua de 22 centímetros. Tenemos el steelbook. Obviamente con el juego. Y los accesorios digitales con el libro de arte. Tenemos la bonita litografía. Tenemos las dos estatuas de los hermanos. Tenemos el mapa de tela. Y bueno, hay dos cajotas para que puedas guardar esto. Bueno, esto va en la vitrina. Porque de verdad está muy, muy bonito. Entonces, espero que les haya gustado este unboxing. Atentos a más novedades. Atentos a los streamings. Y a las cosas que voy a hacer de Go of War. Sugerencias. Si están interesados en el juego. Vayan y cómprenlo de una vez. Traten de evitar los spoilers. Porque hay varias cosas que de verdad valen la pena que lo experimenten. Y si son fans de la saga. Es imposible que no les guste esta nueva entrega. Recuerden dejar sus comentarios. Sus preguntas en la parte inferior. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau.